Cuando se trata de las familias más ricas del mundo, vienen a la mente las familias árabes de las naciones ricas en petróleo. También pensamos en la familia real británica y en gigantes tecnológicos como Elon Musk. Pero no muchos saben que la familia más rica del mundo son los Rothschild, con un valor neto estimado de 2 billones de dólares. Se rumorea que sus ingresos anuales ascienden a sobrosos 390 mil millones de dólares. La familia Rothschild posee más de 1.800 mansiones de lujo y más de 100 jets privados. Sí, esto no es ficción, es la verdadera riqueza de una familia real. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo acumularon tanta riqueza y en qué la gastan? Todas estas respuestas te las daremos en este video, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Ya te adelanto que no podrás creer el oscuro secreto de la procedencia de esta riqueza. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu manito arriba al final del video. La familia Rothschild se convirtió en una de las familias más ricas e influyentes del mundo a lo largo de generaciones gracias a su solo negocio bancario y financiero. Así como diversas inversiones estratégicas y su fortuna se remonta al siglo XVIII, cuando Meyer Aschmel Rothschild comenzó un negocio de servicios financieros en Frankfurt, Alemania. Meyer Aschmel era inteligente y envió a cada uno de sus cinco hijos a los principales centros financieros de Europa para expandir el negocio familiar. Establecieron sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles. Las guerras fueron cruciales para los Rothschild, ya que prestaron dinero a los príncipes en guerra. Eventualmente, diversificaron sus inversiones en sectores como el carbón, el petróleo y los bienes raíces. Su red global les permitió acceder a varios mercados y capitalizar nuevas oportunidades. Invertían fuertemente durante las recesiones y estaban en la vanguardia para obtener los mejores rendimientos. Eran conocidos por su agudeza empresarial y hacían tratos beneficiosos. Meyer Rothschild usó matrimonios arreglados para mantener la riqueza en la familia, aunque esto descontinúa en generaciones posteriores. Sus inversiones en transporte, comunicaciones y energía transformaron cómo la gente se comunicaba y viajaba. Participaron en acuerdos comerciales importantes como el Canal de Suez y el ferrocarril Union Pacific. Quizás su legado más duradero es cómo su éxito ha inspirado a generaciones de empresarios y financieros. A lo largo de más de 200 años, los Rothschild construyeron un imperio bancario y de inversiones sin paralelo. Se convirtieron en un símbolo global de riqueza y éxito financiero gracias a su visión. Contactos e influencia. Han dejado la huella indeleble en el mundo de las finanzas. Ya les mencionamos en la introducción sus 1.800 acciones, que tienen un valor total de asombrosos 36.000 millones de dólares. También tienen 50 yates de lujo y varios yates privados. Si esto aún no te sorprende, la familia Rothschild tiene un fondo de 100.000 millones de dólares que utilizan para invertir en los mercados de valores globales como la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores de Londres y de Tokio. Los Rothschild tienen reservas de alrededor de 20.000 millones de dólares en dólares estadounidenses, 6.000 millones de dólares en yenes japoneses y 33.000 millones de dólares en euros. Ahora hablemos de diversidad. ¿En qué invierten para hacerse cada vez más ricos? La familia Rothschild posee acciones en algunas de las empresas más exitosas como Meta, Amazon, Apple y Starbucks. Saben cómo multiplicar su dinero invirtiendo en empresas sólidas que han dominado sus industrias durante décadas. Deberían estar en la industria vinícola durante 160 años y controlan más del 70% del vino vendido en Europa, generando más de 16.000 millones en ventas de vino el año pasado. Poseen viñados en varios países y proveen vino gratis al Vaticano. Controlan más de 25 bancos e inversiones en todo el mundo, incluido 8 de los gigantes financieros mundiales. Su banco, NM, Rothschild & Sons, se especializa en funciones y adquisiciones. También poseen Rabobank Group, un importante banco privado de inversión en los Países Bajos. Y su enorme riqueza e influencia financiera les ha permitido influir en eventos geopolíticos, como la independencia de Brasil y Portugal. No todo es trabajo bancario. Viven opulentamente, como evidencia su yate Planet 9, de 102 millones de dólares. Propiedad de Nat Rothschild. Puede alobar a 16 invitados y 26 tripulantes, y Rothschild lo alquila a por hasta 725.000 dólares por día. Otra propiedad impresionante es Chateau Mulsion Rothschild, donde producen vino. La finca de 222 acres vale entre 150 y 200 millones de dólares. Y una botella de su vino cuesta 700 dólares. Watterson Manor, construida en 1877 por Baron Ferdinand de Rothschild, vale 250 millones de dólares hoy en día. Tiene 25.000 antigüedades y obras de arte. Es una de las 1.800 mansiones de lujo que poseen. También poseen cientos de empresas, como Agora Oils & Gas, comprada por 770 millones de dólares. Y ahora valorada en 1.4 mil millones de dólares. Aman el arte y poseen artefactos de los siglos XVI y XVII. Así como muebles con un valor de 2 mil millones de dólares, su colección de arte trabajó incluso a Adolf Hitler, quien robó algunas pinturas mientras estaba en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Los Rothschild le demostraron una visión única para construir su inmensa riqueza a lo largo de generaciones. Su éxito en las finanzas, los negocios y las inversiones han inspirado a otros. Al tiempo que su opulencia extrema es símbolo de la desigualdad de riqueza en el mundo. ¿Listo para la mejor parte? Aquí es cuando hablamos de muchos millones. Antes de continuar, no olvides suscribirte y si aún no lo has hecho, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. ¡Continuemos! El poder de la móvil a Rothschild con su inmensa riqueza también conlleva un inmenso poder. Desde conexiones políticas sólidas hasta el control sobre economías. Los Rothschild lo han visto todo y han hecho todo. Y hablando de poder, ¿cómo podemos dejar atrás a los políticos? Los Rothschild tienen a muchos de ellos en su bolsillo. Después de todo, la familia posee no una, sino dos grandes corporaciones mineras, así como multiplicaron parte de su dinero. Según Reuters, en 2009, Nathaniel Rothschild compró bonos convertibles por un valor de 40 millones de dólares en Glencar. La compañía minera de Glencore vale hoy en día 127.5 miles de millones de dólares. Los Rothschild también tienen 31 agencias mineras operando solo en Australia, lo que los convierte en los mayores empleadores de Australia. Con ese tipo de poder y dominio sobre la economía, la riqueza e incluso las personas, los Rothschild no tienen más nada que hacer más que multiplicar su fortuna por las generaciones venideras. Ahora, ¿estás listo para saber quién es realmente el Rothschild más exitoso? De las muchas generaciones de Rothschild, Nathaniel fue el más exitoso. Se mudó a Inglaterra y fundó NIN, Rothschild & Sons en 1810. Se prestó fondos al gobierno británico durante crisis como las guerras napoleónicas. El banco sigue activo hoy en día, con ingresos de 2.34 miles de millones de dólares y 83.5 miles de millones en activos desde 2019. En 1824, Nathan y Moses Medifor cofundaron The Alliance Assurance Company, ahora parte de RSA Group. En 1835, Nathan obtuvo los derechos de minería de mercurio en España, esencial para refinar oro y plata. Esto le reportó grandes ganancias cuando NIN en Rothschild comenzó a refinar oro y plata para la Casa de la Moneda y el Banco de Inglaterra. Ese año, Nathan compró Gunners Booty Park por 70.000 dólares, renovó la mansión y el paisaje. Cinco años después, se vendió por 32 millones de dólares, demostrando su visión a largo plazo. Las inversiones a largo plazo fueron cruciales para su éxito. Nathan era paciente e inteligente y buscaba crecimiento sostenible en lugar de gratificación instantánea. Nathan también era filántropo y contribuyó generosamente a la comunidad judía. Más tarde, su familia amplió este trabajo benéfico a París y Londres. Comenzó financiando sinagogas en Londres. Más tarde, otros Rothschild ayudaron a desarrollar Israel invirtiendo en viviendas y edificios gubernamentales. Las fundaciones benéficas de Nathan fueron dirigidas por su hija menor y sus siete hijas. Había 30 fundaciones Rothschild solo en Frankfurt, que incluían bibliotecas, orfanatos, hospitales, asilos y fondos educativos. Nathan brindó un gran apoyo financiero a la Escuela Judía Gratuita de Londres y la educación en Austria, Francia e Israel. En general, los Rothschild han dejado su huella a través de su riqueza y filantropía. Han establecido fundaciones benéficas que invierten en salud y educación en todo el mundo. Son conocidos por donaciones generosas a causas humanitarias, como investigación, médica, becas, artes, cultura y asistencia a los necesitados. A todas las familias les gustaba involucrarse personalmente en estas causas. En Frankfurt había desde clínicas dentales y bibliotecas públicas hasta asilos, orfanatos, becas, comedores en beneficencia y hospitales. En Viena había hospitales, orfanatos, fundaciones educativas, un teatro municipal, una fundación para fotógrafos necesitados. Los Rothschild se centraron en financiar la educación, con los jóvenes como principal prioridad. Nathan no solo fue un género financiero, sino que también tenía un gran corazón. Demostró que el éxito y la filantropía pueden ir de la mano. La generosidad de los Rothschild ha tenido un impacto duradero. ¿Qué te pareció la historia de esta familia? ¿Conoces alguna otra familia tan rica? Dínelo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de esta batalla de opulencias. Antes de terminar, no olviden darle like a este video. Piense al canal y activa la campanita para no perderse futuros videos sobre los lujos más exclusivos. Espero verlos pronto en otro video. Hasta la próxima.